hola que pasa buenos días buenas tardes buenas noches hijos del rock and roll los saludan los aliados de la noche bueno estamos aquí otra vez otro día más con blasfemus otro día más habiendo dormido bastante poco un poquito más que ayer pero bastante poco se me nota aparte de la palidez que ya esa me acompaña siempre se me nota en estas ojeras que tengo a ver pero es lo que tiene trabajar de turno de noche que durante el día pues se duerme muy mal a no ser que estés acostumbrado y yo como hago turnos aquí estoy otra vez que tiene que hacer una cosa siempre se me olvide hacerlo qué pasa bueno bienvenidos vamos a continuar con blasfemus y vamos a continuar con este bull's wounds of eventide está este nuevo dlc que salió ayer ayer día 9 de diciembre del año 2021 y es el tercer y último dlc que tiene de game kitchen para este blasfemus ya porque en teoría el siguiente juego que saquen será si va bien todo en el 2023 y es será el blasfemus 2 tengo dudas se verá igual que este tendrán este arte tan pixelado le meterán un poquito más de de menos pixelamiento de un poco de más de next gen o sea no digo que sea en 3d pero bueno que sea un poco no sé son dudas pero todavía nos queda un año o más o casi dos así que vamos a continuar pero antes de empezar bueno llevo el 96 con 91 por ciento del juego completado me falta todavía muchas cosas aunque he encontrado un montón en estos últimos días que estaba haciendo el strife and ruins el otro dlc la anterior que no lo he acabado por cierto tengo que acabarlo me faltan tres mazmorras de esa de la locura de los pinchos el tiempo y morir y pero tengo todos los querubines y una de las cosas que me faltaba es conseguir todos los huesos vale estamos en esta nueva zona que se llama luto y estrago que es esta zona que está aquí le entramos por aquí la abrimos está justo justo junto a la zona de miriam del strife and ruin es una de las nuevas zonas del dlc esta zona es tan grande como que se junta con esta de aquí porque es la misma el luto y estrago descubrimos esta nueva zona en la zona de ecos de sal que aquí nos dice algo nos dan un mensaje pero no hay nada más hay un npc que nos comenta algo luego hay otro npc nuevo donde el higiene profanado donde los huesos que aparece de los huesos desaparece te vuelve a dar dinero y se abre una puerta que creo que detrás hay un boss o una voz no lo sé eso luego lo veremos y hablando de bueno y también abrimos esta zona del principio del todo en la hermandad del lamento mudo que también es zona nueva pues toda esta zona de aquí que veis aquí un poco así con esta zona de guardado todo esto también es nuevo y nos encontramos aquí con chris santa que es una de las jefes finales uno de los jefes finales que que derrocamos o derrotamos al final cuando terminamos el juego y nos dice que más o menos que volvamos otra vez al final cuando acabemos todas las misiones que hay otro final diferente si veis tengo los 38 querubines me mola me costó buscarlos encontrar los finales encontré pero el 99 por ciento del mapa y es lo que no sé si es porque tengo que terminar este trozo de mapa o me falta algo puede ser por este pero es que antes de que empezara el dlc ya me falta el 99 por ciento y no sé si es que me falta todavía alguna zona más y como hay muchas zonas secretas y aquí por ejemplo ves aquí hay una puerta que esto podría unir con algo tengo venir aquí pero bueno ese no es el tema la cuestión es que me falta un hueso y que un chico ayer que estuvo ayudándome con el woods of event time me dijo dónde dónde podría pues son mirar dónde están todos los huesos que huesos me faltan porque sólo me falta uno y dónde podría encontrarlo he mirado un poco si he tirado un poco de trampas de guías y he mirado un poco y tengo que ir a la zona de la murida de las santas prohibiciones a esta zona de aquí así que vamos a hacer un viaje rápido primero antes de seguir con el woods of event time a ver si encontramos todos los los vecinos por aquí y bien pues ese tengo que ir hay que bajar hay que bajar por aquí yo creo y es en una de estas puertas así que tendré que ir probando puertas vamos a entrar ir probando a ver a ver cuál es aquí no va a ser no fuera 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 aquí no creo que sea uy me ha dado vale dónde está el huesito matar y leer y leer y le bueno sabemos la zona así que es buscar porque el hueso se llamaba caco coque el cual se llama el cubito de coque el no sé qué el coque el no sé cuál así que vamos para abajo vale por aquí no hay puertas a ver está de aquí aquí hay dos vamos a matar esto lo metemos por aquí igual es que ya me lo pasé hay mira dónde está y porque este no lo cogí porque por aquí he pasado seguro porque éste no lo cogí no entiendo mira dónde está ya tengo ya todos los huesos también otra cosa completada vale y por aquí a dónde bajamos vaya vaya gritos bien 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 me mola me mola me mola me mola me mola vale pues ahora sí vamos a yo creo que vamos a empezar un poquito ya estoy un poco dormido a ver si me despierto me despejo calla lo que grita esta gente vale pues ya está podemos hacer otro viaje rápido y volver y entregar todos los huesos que no sé qué me darán por entregar todos los huesitos calla y casi me da ayer está ayer estuve súper manco jugando estuve bastante más manco de lo normal yo creo que es el dormir poco más o menos y hoy estaré igual así que a ver lo que nos depara esto vale volvemos aquí la iglesia la tenemos a tope de peña ya no nos dan más hay que bajar más mejoras ya tuvimos el viaje rápido y poco más quería llenar la iglesia esa donde las limosnas a tope pero vale aquí va a ver jefe final ella porque me lo dijo el mundo de los chicos se lo voy a dar al señor este este es un npc nuevo de el gusto feventa y ya tengo todos un aspecto disponible en el menú principal aspecto desbloqueado guardián del osario volver muy bien señor y que hacemos ya no velaré más por los huesos que nos va eh lo hemos conocido ayer y hoy ya se nos abandona el tío en ellos los que velarán ahora por mí en este sepulcro de pálida y misericordia ceniza muy bien que su paz vaya con vos lo que te digas vale tenemos un nuevo skin las que me las puedo poner desde aquí o tengo que salir vídeos sonido accesibilidad juego no consejos de juegos no vale pues no me la puedo poner aquí me yo me la quería poner voy a grabar y me la pongo vale antes de empezar y yo quiero empezar el jefe este con las nuevas galas las nuevas calas que tengo las nuevas calas que he conseguido porque este a esta es la que te dan este traje nuevo este morado muy de penitente nazareno es el que te dan pues cuando acabas el juego pero yo quiero vale aquí me lo puedo cambiar en el inventario a ver no vale vamos a salir porque no se vamos a salir al menú principal vamos a extras vamos a selector de aspecto y vamos a cambiar a guardián del osario ahora sí eh y volvemos aquí a la prevención vale vamos por aquí recordad que ayer hice esta parte de aquí morada uy que es la zona nueva una joder una de las zonas nuevas del dlc pero que no podía continuar para la derecha y dije dónde empezará y está aquí así que hay todavía espacio vale esto es como unos barcos esto es como unos barcos estos son muy tontos pero no te dan puntos ni nada es una mierda vale vamos a empezar por aquí esto se puede romper esto se puede romper ahí hay una cueva vamos por aquí este es nuevo es un nuevo enemigo no sé lo que hace te tira cositas vale puedo hacerte así me das no vale me das me das y encima aguantas eh bien bueno no aguanta tanto pero sí que aguanta esto hay algo por así secreto allá arriba hay una puerta he visto una puerta que hay allá arriba eh vamos a la puerta hay electricidad como no vamos a quitarnos cosas que nos quiten electricidad aunque esta señora de antes era la de fuego si nos quitamos esto de la electricidad y cuál era el otro eh otro enemigo de protección entre las llamas esta electricidad y es a fuego perdona hay una de que es de electricidad eh no cuál es el de electricidad eh ataques nuevos milagros que pensé que esto no ocurre a menudo y esta fuerza cuando el líquido se ha agotado este vamos a darle había uno que era contra los ataques relámpago no ataque relámpago no eh aumenta el tono de lágrimas de menina cosechadas eh aumenta el fervor generando ataques este por qué no lo tengo puesto el fervor me viene bien este vamos a poner este de aquí ya había uno de electricidad ¿no? tendría que ser un rayo tío refuerza ligeramente el fervor el fervor su flujo otorga protección al tóxico vitalidad eh aflicción y potenciales plegarias otorga protección ante ataques eléctricos este de aquí ¿y cuál puedo quitar? ¿cuál puedo quitar? me falta un agujerito ¿y cuál puedo quitar? este de la velocidad y este de aquí vale ahí hay que subir ahí arriba ¿cómo subimos ahí arriba? no tengo ni idea subiendo desde ahí arriba ¿no? pero igual no llego vale ataques eléctricos hay que pasar ahora vale ahí hay un señor tú fuera ahí hay otro señor que tira cosas tú fuera vamos hacia la puerta de arriba ¿vale? muy bien gracias bien hacemos fatality fatality le arrancamos la cabeza y la tiramos ahí le golpeamos con ella tú fuera hostia aquí viene un montón y encima estos son muñecos vale ¿cómo vamos de vida? bueno se puede ir mejor ¿eh? por aquí he venido ¿no? o no no por aquí es donde he venido que leches ¿cómo se suba ahí arriba? habrá que subir más hacia la izquierda igual ¡ahí va! uy no había visto eso de fire vale ojo por ahí arriba aquí abajo espérate que aquí hay un barril no sé si el barril no sé si el barril nada ahí abajo hay otro barril ¡oh! no lo he visto no lo he visto vamos a curarnos no lo he visto es que encima estos se respanean todo el rato o sea están todo el rato vale no mueren nunca o sea son eternos muy bien Gorka me acabo de meter un... fuera bueno recuerdo que esta zona es nueva para mí entonces por eso aparte de lo manco que soy pues hay zonas que vale esto lo tengo claro esto lo tengo claro tú fuera aquí hay luz y electricidad de luz y de color tú fuera he dicho pero... me cago en 10 me cago en 10 me cago en 10 fuera como está hecho a propósito eh para que te de ahí en la caidita de Roma eh no 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 ay se me había olvidado que tengo eso de distancia te van poniendo muñecos ahí por el medio para que te vaya mermando la vida es como... te doy un poquito te doy otro poquito si te damos un poquito a ti te puedo dar vale eh... tú fuera fuera me ha matado que buen día un básico me ha matado ves ese... se quita bastante eh jude me ha metido un viaje que flipas bueno tenemos que recuperar mi cuerpo cuerpo santa santorum no tengo el día hoy eh ahí está bueno nunca es mi día soy tan malo que... lo bueno es que soy malo pero al final me paso los juegos eh... eso significa algo eh hemos dicho que por aquí no podíamos ir o si... vamos por abajo luego vamos por arriba ah no por aquí no podemos ir eh... vale vale a este le voy a meter vamos a utilizar magias eh vamos a empezar a utilizar magias eh que se va a ir a la... mira no le he quitado nada eh no joder tío es que aguantan bastante bueno para eso son de la zona nueva ¿no? en teoría aguantan bastante y te quita bastante el hacha ese que tiene nada me ha dado soy muy tonto mira donde esta fuera a ver nada y encima me tira ahí al suelo menos mal que no hay daño por... hoy va me lo he tragado con patatas eh fuera tú protégeme bien motherfucker uuuuuh volando se fue la elola 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 vamos por aquí vamos por aquí aquí viene el que la mató ¿no? si tengo que recuperar eh ojo por aquí tengo que recuperar entonces voy a hacer una de... a ver si puedo hacer eh nooo quería hacer una de a ver si llegaba pero no llegaba no llegaba vale por aquí llorando se fue tararirorirorirora por aquí vale nooo que cabrón encima es que te empujan eh ja y ya de paso te tira el hacha por si te da por detrás es como ya que más da ¿no? y ya total vas a morir igual ojo cuidado con la electricidad yo pues yo hasta que no pase por ahí yo no me voy no voy a merendar y a tomarme una cervecita hasta que... hasta que no me la gane mira donde esta estoy esperándome bien bien bravo fernando ahora que haya otro más fuerte ahí al lado ja llorando se fue tararirorara ah mira tesorito vamos a ver que tesoro muy bien corta ha sido un buen lanzamiento luz de farolera ahora es cuando me dice con este podrás pasarte la... que hace esto dice un amuleto de hierro forjado en forma de farol y oxidado por la humedad y el salitre los marineros lo llevaban para que la farolera pudiera encontrar... vale los febriles rezos de su último dueño aún lo impregnando aumentando todas las defensas cuando los mataces están vacíos de poco sirvió el pobre rufián pues toda la defensa es inútil ante las aguas bravias y la farolera no tiene superstición alguna aumenta a tope la defensa cuando no tenemos ya sangre, vida, mataces bueno para los cafés finales es una buena opción ¿eh? te ves tonsuro cuando llevo directo 1 hora y 19 y no he hecho absolutamente nada Nada de valor aparte de matarme ¡bueno! Llorando se fue tiriririririririririrut Fuera tú y a ti también bocos vale ahí me da osea me quito cuando esto y me da... aquí por aquí he subido Es donde he subido antes Si, ¿no? Llorándose Pues ahora, ¿qué? Tengo una cosa que sube para arriba un señor De los que hacen daño, pero también una cosa que sube para abajo No sube para abajo Me tiro para abajo primero Vamos a ponernos lo de los charquitos Que lo de los charquitos lo quitamos este y es Ahí estamos Mira, fuera, fuera Charquitos Fuera charquitos Encima me dan los machacas Los machacas me dan paliza O sea, es que Una vergüenza esto The Game Kitchen Sois unos bandidos Solo queréis matarnos Otra vez, ¿ves? Hostia, si esto cada vez se pone más difícil Uy, 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 pura gorkakura ya The Game Kitchen Ahí hay un hueco en medio y no sé por qué Vale Vale Vamos para acá Nos queda la parte ¿Esta cuál es? Es una mujer Hostia, que raya Lanza cosas que te siguen Bien Pues nada, otro enemigo nuevo Me falta todo lo de arriba No sé si volver Y volver A ver, habrá algo para Romperlo de abajo Llorando se fue A ver, algo para subir No me he cruzado Claro, de ahí para allá igual, ¿no? Bien Hostia Lo que no entiendo es por qué Cuando te da con la hecha Te tira para atrás encima En plan de Para más indie Bien, 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 bien Bien, bien Mira qué cabrón, ¿eh? Qué perro, ¿eh? Vale ¿Eso qué? ¿Eso ya lo he hecho? Sí ¿No? Eso ya lo he hecho Supongamos que sí Ojo Por allá Es que te da todo Es que te dan todos, tío Muy bien Muy bien, muy bien Guayas, guayas Ahí arriba Podríamos subir Para quitar la escalera Pero no va a ser el momento Ahora, ¿eh? Vale Bien Mira, tío Es que mira, ¿eh? Hemos pasado de los pinchos A las electricidades, ¿eh? Vale Es que mira ¿Por dónde subo? O sea, tengo que subir Por aquí La señora esa De los santos sepultros De los oficios Vale, ¿y esto qué? Desaparte un rato Ahora, cuando desaparezca Vamos, sin prisa, Orga Venga, fuera Ahí Hemos conseguido Por lo menos Algo Que es abrir Esta escalera Que nos viene bien De atajo Para luego Vale No, vamos a volver Por ahí, ¿no? Vamos a volver Mejor por aquí, ¿no? Donde está toda La peña de la greña Y tú Para ahí Mira cómo corren, ¿eh? Fuera Son fáciles Pero son muy tocapelotas ¿Ves? Son muy tocapelotas Aguanta Aguanta Aquí puedes aguantar No, no, aquí no puedo aguantar Allí no puedes aguantar No me acuerdo Aquí te da toda la vida Y aquí vamos a hacer una magia, ¿eh? ¡Una magia! Bien Bravo Fernando Bien ¿Cómo vamos ahí? Vale, hemos conseguido otro tocito Llorando Por lo menos que abra todo el mapa este hoy ¿Sabes? Aunque no me mate a ningún jefe ¡Hostia! Que lo tira Para todo dolor Y diré Mira, mira, mira Que me va a matar Que me va a matar Que me va a matar No, me ha dejado Moverme Todo recto No hay que hacer nada más Ya hemos abierto mapa No hay que hacer nada más Todo recto Todo recto Fuera Pum Pan Pin Para Pum Te salto Te salto No, no, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Llorando se fue Me voy todo recto Vale Fuera Es que no Es que Es pin Pum Pan Ahora este Ahora sale uno ahí Aquí no le puedo ir No Es en plan de La gente se quejaba De los pinchos ¿Por qué no ponemos? Es que es imposible, tío Es imposible Venga, cura Yo Adiós que te vas O adiós que vaya Adiós que pesaos, tío Venga Bien Bravo Fernando Hombre, me viene bien Vale, esto ¿Por qué me ha puesto la escalera? Porque igual es mejor ir por la escalera Igual antes Es que mira Te pone una escalera Y al lado El notas Vamos a ir por esta Te pone una escalera Para que subas Y el notas Te tira la esta Entonces, ¿para qué te quiero la escalera? Pues No lo sabemos Venga Aquí no sé si hago algo Así Venga, luces Electricidad Venga Bien Vamos ¿Dónde estaba mi...? Ahí está Ahí al lado Ahí está Ahí está Aquí está Míralo, míralo Menos mal que me lo ponen un poquito para allá Porque dicen Si es que este te va a masacrar Espérate Cógelo Vete, vete Ahí está Ya está Masacrando ¡Hey! Aquí, masacra Aquí, aquí Vamos a hacer un salto Vale, fuera Uy, mira Mira la vida Casi Casi Cerceno Ahí Mi alma Vale, ahí hay como un agujerito Pero, ¿cómo llego hasta ahí? Chicuelines ¿Veis que ahí hay algo? Vale Vamos por arriba ¿Qué quieres? ¿Por dónde me quiere llevar The Game Kitchen? ¡Oh, y va! Que esto tiene por el suelo también Vale Esto se puede romper Y aquí podemos entrar a algún lado ¡Ah, no! Parecía que había luz Hay como una puerta, ¿no? Hostia ¿Y por qué Hay como una puerta Y no puedo entrar? Bueno Pues nada ¿Veis como que se hubiera luz? Normalmente Bueno No me voy a enzarzar aquí con esto ¡Vale, venga! ¡Electricidad! Pesados Vamos para abajo primero Fuera Fuera Eh, fuera Vale Si es que Ahora Bien Fuera Un poquito de electricidad Por aquí podemos subir, ¿no? Veo como esperan aquí Esos de ahí abajo, ¿eh? Vale Habría que subir en algún momento Pero no sé cuándo Vale, ahora No Mira, mira Que se junta aquí todo Bien Fatality Fatality Llorando se fue La, 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 la Propósito de hoy No es para hacerme un boss Propósito de hoy Es abrir todo el mapa Hasta ahí Eh, venga Este juego está demostrado Que no se puede ir con prisas Eh, para nada, ¿eh? Al igual que Todo lo contrario Del que jugaste tú Del Que por cierto Va a haber una nueva Hostia Vamos a Cura, cura Je Vamos a Intentar Vi ayer en el de Game Awards Que iba a haber un nuevo DLC De Que es Todo rápido Ese sí que es de Rápidez, tío De reflejos Ese sí que yo No podría Vale ¿Cómo subo hasta ahí arriba? Tengo que hacer ahí No Ahí no llego Podría llegar Donde el señor ese En algún momento dado Por ahí, ¿no? Vale Y por una Una escalera Que está con una ¿Y cuándo es? Imposible 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 ¿Para la derecha Abrí algo? No lo sé Vamos a mirar Por si acaso Sí, ¿por ahí he subido? Parece ser que sí Hizo los trailers De lo que viene Sí, ayer Como trabajé de noche Me vi toda la Lina World Enterita De peapa Hellblade 2 Una pasada El de Star Wars Fue cinemáticas Pero puede pintar bien Bueno, todo Todo Un montón de trailers Muy guapos Muchos juegos Que me gustan a mí ¿Vale? No estuvo mal Bien Porque a veces Le hago Fatality Y otras veces no ¿Me lo quiere decir usted, señor? Vale Aquí Para acá Ey Ey, mamá Aquí Para acá Bien Y para acá Estoy muy emocionado Quanti Dreams Sí, sí Ese tenía buena pinta Pero claro Como era en plan Cinemáticas Pues a ver qué hay Luego el de Ark No sé qué El nuevo de Ark No sé cuál Ese también tiene Aunque no es mi estilo Pero ojo Se pinta muy bien A mí lo que más me gustó En resumen Es que había Muchos Desgén O sea Casi todos los juegos En plan tochos Eran desgén O sea Solo para las Las consolas Tochas Y casi todos los juegos Tochos Se veían muy bien Vamos a curar Llorando Se fue Que ya vale De Intergeneracional Porque al final Ni para uno Ni para otro ¿Sabes? Hostia Hostia Fuera ¿Quién me está disparando? Bueno, bueno, bueno La fiesta La fiesta de la democracia Con algunas estrellas ¿Qué hacen esos? Guau Muchas ganas Sí, la verdad que sí Ojo No sé yo Qué decirte aquí Que pueda haber Vamos a ver Lo que nos dice Este señor Debemos volver He visto la sombra He visto el oro Bajo el agua negra Debemos volver El mar Tiembla cuando ella Está cerca Cuando ella está cerca ¿Quién está cerca? Otro enemigo ¿No? O sea Sabemos que hay otro boss Segurísimo Vamos a otro boss Hostia ¿Y no hay un sitio Para grabar? No, no Esto es de boss Seguro ¿No hay un sitio Más cercano para grabar? No me lo creo I don't believe it A ver Bajando por aquí A ver si puedo grabar Me voy a curar Por estas escalinatas Vale, vale Por aquí igual puedo grabar Con un poquito De buena suerte Venga tú Venga tú Venga tú No, que al final me matan Que al final me matan Espérate Espérate que al final me matan Espérate Algo para grabar Hostia Necesito algo para grabar Ya Bien Las plegarias Me han hecho caso Vale Tenemos aquí Vamos a abrir Vamos a abrir Venga Vamos a abrir Vamos a abrir Juegazo que se viene Se vienen juegazos Hombre Casi todos eran 2023 O en adelante ¿No? Vale Bien Bravo Fernando Bueno Por acá Ahí hay un túnel ¿Cómo? ¿Cómo se podrá? ¿Cómo se pasará por el túnel? ¿Veis que aquí hay como una especie de túnel? Que igual me lo estoy imaginando también ¿Sabes? ¿Y ahí arriba qué? No puedo llegar hasta Asha No se puede abrir esto Y abrir esto de aquí A ver ¿Qué hacemos con este? Bien Así Bien Bravo Fernando Vale Estamos otra vez al principio ¿No? No, 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 no Joder no Gorkas Tío Estamos otra vez At the beginning Pues se viene un 2022 Bastante chulo Y un 2023 Mes bien Joder tío Necesito subir por ahí, eh De alguna de las maneras Ah, no, ya lo tengo abierto todo Vale, por abajo o por arriba jefe Por arriba parecía jefe, ¿no? Parecía típica sala grande de Parecía típica sala de jefazo, eh De vos Además hay una escalera Hay un acceso directo Vale, vamos a grabar Vamos, luego Luego vemos al jefe, ¿vale? Hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un barco? Ah ¿A quién maneja mi barca? Aquí no tengo agua ni nada Y vale, ¿dónde estamos? Ah, vale Este es todo este trocho Vale, pues no es tan largo Eh, no es tan largo A ver qué dice este que está aquí tiradito Echando una cistita Las aguas están liasas y oscuras Como el mármol más negro Mi rostro se refleja en ellas Como en espejo de tinieblas Que evita que pueda esquivar su mirada Vale Está hablando todo el rato del boss Vale Vamos a ver si podemos Eh Enlazar ya todo el mapa Y creo que vamos al boss A ver qué tal está Esta es la parte que me faltaba Es el atajo Que lleva desde aquí al otro lado Vale Bien Bravo, Fernando Bien ¿Y esto qué? ¿Esto me vas a llegar a algún lado? No me vas a llegar a ningún lado, ¿no? ¿Esto me vas hasta el otro lado? Ahí se va Y no la mato Me cago en sos Caso en soria Vale Eh Vámonos al boss, ¿vale? A ver qué tal es Eh Para que me mate el tartante Lo intentamos Y Poco más Que llevo ya más de hora y media, ¿eh? Máximo dos horas hago yo Ya sabéis Soy un señor mayor Y Aparte que estoy cansado todavía He dormido también en un regulero hoy Vale Para ir allí Tengo que coger la barca Esta barca tan bonita Que me lleva al otro lado del lago Aparte que tengo mucha sed Tengo la boca seca Sueño Cansancio Está mi hijo por aquí Vamos a jugar con él un ratito Por cierto, qué jugazo El Lego Villains Estoy con mi hijo jugándolo Y es jugazo, ¿eh? Nos estamos pasando muy bien Vale Vamos a ver el boss ¿Qué boss es? Ya hemos visto la otra La lunática de los juegos Nada, nada No va a dejar de subir Ya verás como no me deja subir Uy Ya de momento me ha quitado un poquito En plan De pasar al boss Con un poquito menos Vale A ver qué se nos viene aquí Parece una serpiente, ¿no? Eso de ahí Uf A ver qué se viene aquí ¡Una serpiente! ¡Sí, señor! ¡Snake! Este de aquí Vale Bien Bien Y ahora podemos hacer así ¡No! Ese Vale Este de aquí Me da igual Ese yo también tengo que mejorar Vale Vale Esto hay que saltarlo Bien No Ese no Viene para acá Cuando saque la lengua Vale Fuera Fuera Se vuelve tonta Se vuelve loca Se vuelve loca ¿Qué pasa ahora? Ya hemos llegado a la mitad Ya hemos llegado a la mitad Corre, corre Oh, va Me ha pillado Cúrate Bien Vale No, ahí he pillado mal Se va, se va ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué? He dado unos rayos Me ha pillado Me ha pillado Fuera Ya te atacaste aquí No, 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 no Ahora que viene Vale Eso de ahí Y eso pincha Esto se puede romper No se puede romper Vale Estoy entre ellos Fuera 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 No Cúrate Bien Ahora ¿Dónde va para aquí? Yo creo que viene aquí No Fuera Eh ¿Qué hace luego? Fuera 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 Mierda Fuera Ahí Se está volviendo loca No, 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 no Ah Vale Vale, vale Ahora va para allá Vale, vale Ahora va para allá Fuera, fuera 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 Bien Bien No, 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 no Cúrate, cúrate Es que hay viento Hay viento Hay viento Hay viento Hay viento Por eso Me está dando Es que hay viento Chaval Hostia Qué cabrona Oh my god Bien 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 A la segunda La señora esa Yo creo que se va a quedar para otro día Lo intentamos una vez y ya está Oh my god Me he metido dentro de ella, eh Bien Uh Wrecking Iterna Justo Eh Una Rey 45 Siniestra mirada quebrada del traidor Vale, este era fácil Aspecto desbloqueado Eco y sombra Ostras Este me gusta Mira, no tengo vida Mira cómo estaba Era ella o era yo Vale Eh Y ahora ya está ¿Te imaginas que era muero y tengo que empezar desde el principio? Esto no se queda grabado, ¿no? Ahora cualquier caída Cualquier caída Quemada, por cierto Eh Globo ocular forjado en oro Arrancado de la cuenca El traidor fue desterrado en este mundo Cuando tenía recordar la verdad que se había atrevido a contemplar Uno de los ojos fue entregado Oh, a la mar Y nunca más se supo más de él Eh Cementerio de tonalidad Que os hará ¿Qué dice? Eh Uno de los ojos fue entregado a la mar Y nunca más se supo más de él Más que las aguas lo intiguieron Se tornaron el cementerio De todo Un avión Que su cara Esto es algo para algún tipo de quest O algo Porque no es una mejora Ni es nada Pero ¿Dónde habrá que llevarla? Dice del mar Puede ser al mar Puede ser donde está el barco Hostia Que aquí puede ser que me maten Puede ser que me maten Chaval Puede ser Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Lo intento una vez más, ¿vale? Esa es que es difícil La loca de las coles es muy difícil La loca de las coles es Muy difícil ¿Para qué será ese ojo? Es la típica quest O algo ¿Para qué será ese ojo? Mira, el mapa al 99% Me falta una zona y no sé qué zona es, macho Me falta una zona y no sé qué zona es Al 99% Bueno, pues tenemos casi todo El 75% vamos a ver del DLC Me quedaría el boss, la chica esa de boss Y el boss final Que es volver a repetir el final, pero Que es repetir el final, pero Con otro boss, creo Y no me apetece hoy repetir el final Por cuarta vez, yo creo Bien, bien, bien Bravo, Fernando Ahora salta el actío Vale Ah, me faltaba buscar a alguien En la librería En la biblioteca Pero para otro día Para otro día porque ya estoy cansado Joder Llevo ya casi dos horas Yo no estoy acostumbrado a vuestros horarios Eso de hacer mogollón de horas Vale No Vale Pues vamos a... ¿Qué hacemos? Por aquí Bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Intento una vez más la señora esa? Bueno, vamos a la señora Tengo los dedos ya como... Tengo los dedos ya Vamos a viajar Vamos a intentar Por última vez La señora de las dolores Ya hemos podido con la serpiente Yo ya estoy yo Y duermo ya tranquilo Pero vamos a con la señora esta Es que la señora esta Me está mermando Es una señora muy difícil Para mí Seguro que cualquier Plataformista Plataformero Es que Lo tengo rojo, eh No sé si se ve Lo tengo rojo O sea Hostia Venga Vamos a por la señora Luego cuando corte el vídeo Va a ser súper corto Claro, cuando corte para YouTube Porque casi toda la hora Y cuarenta y nueve minutos Ha sido intentando Con la señora esta Venga Vamos allá, eh Señora de mi vida Que eres niño como yo Se me ha olvidado un poco Vale La primera en la cara Bien Nada, nada Voy fatal Vale Vale Si le he dado Le he dado Ahí Venga, vamos Bien Señora de mi vida Acabo de matar A la serpiente Oh, es imposible, tío Vale Fuera Salto Este lo quito rápido Bien Vale Fuera Eh Ya me llevo uno atrás Y ya solo lo llevo a ¡Opa! Ahí Vamos a darle aquí Bien Aquí también Si las bolas de fuego Son lo peor, eh Si lo peor de todo Son las bolas de fuego Nada No lo he hecho bien Bien Vamos a apurarnos Y ahora cuando llega a la mitad Se pone muy loca Y ya empieza a lanzar fuegos Como si esto fuera El volcán de Si le he dado Lo típico, ¿no? La culpa es del mando ¡Oh! Hay que saltar Ahí hay que saltar Cuando hace eso ¡Ah! Muy tarde ¡Oh! ¡Cura, cura, cura! Bien Bien, bien, bien Bien ¡Salta, salta sin parar! ¡Ah! Es que no puedo estar a las bolas Ya, ya, tío Es imposible 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 Solo llevo la mitad, eh De mi subida Y me está poniendo como para ¡Barbacoa! Bien, bien Bravo ¡Fernando! Bien Vale ¡Fuera! ¡No! Me tengo que curar Me tengo que curar Es que no me deja, tío ¡No me deja! Me aprisiona ahí, tío No me deja ¡No! Curarme Necesito curarme Fuera Ya empezamos ya con la historia esta ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Esto se pone emocionante Se está enfadando Se está enfadando mucho ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Se enfada! ¡Se enfada ella! ¡Se enfada! ¡Mucho! ¡Te lanza juegos! ¡Esto parece la palma! ¡Señores! Y no tengo vida Me va a matar ahora Así ¡Oh! Bueno Vale Hemos llegado hasta Un poquito menos de la mitad ¿Eh? Pero ya por hoy Ya vale Porque tengo las manos Que me van a salir callos Todo rojito Vale ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido Conseguir Hemos conseguido Conseguir Hemos conseguido Todos los huesos Por cierto Voy a recuperar Eso sí Recuperar la vida siempre Recuperar mi cuerpo No lo quiero que esté ahí Con el fuego Hemos conseguido Todos los huesos Me faltaba uno Y ya por fin Lo he conseguido Y me han dado Un nuevo Una nueva ropa Un nuevo roperío Hemos conseguido Hacer toda la zona Nueva Mira, mira Como se ve aquí En plan ¡Fire! Hemos conseguido Hacer toda esta Zona nueva Que es Luto y estrago No hemos todavía Encontrado Porque no he buscado De nuevo Aquí en la biblioteca Tiene que haber un NPC Que me diga algo Pero no lo he encontrado ¿Qué más hemos conseguido? Hemos conseguido Matar al jefe final De esta zona Que es una serpiente Y bueno He podido con ella A la segunda Pero aquí La señorita esta Yo creo que voy Ocho veces o nueve Está empezando a ser un poco Como el padre Gascoin En Bloodborne Está empezando a ser Llegué a 16 veces Con el Gascoin Está empezando a ser Y todo porque Lanza mucho fuego Se cree que está En la isla de la palma En un volcán Y se cree que Tiene derecho a todo Y nadie Vamos a coger esto Antes de que salga Así que nada más Muchas gracias A pasaros Hoy os ha pasado Poquita gente Pero bueno No pasa nada La cuestión es que Yo me divierta Y el que se pase Se divierta conmigo Y nos vemos En el siguiente directo En el siguiente unboxing Review Me llamo Corca con K Si no me conocéis Y tengo canal de tweets Que hago directos De vez en cuando Entre semana Alguna vez En fin de semana Incluso este fin de semana Igual si hace malo Hago alguno Pero igual en mi canal No en Planeta Xbox Que es otro canal de tweets Que también colaboro Tengo también YouTube Y Instagram Ahí sí que todos los días Subo algo Por cierto Hoy he subido Sí, hoy he subido El Instagram Me podéis buscar Y si os aburrís Pues mira Contenido Ahí para aburrir Y nada más Vamos a hacer una pequeña promo Al señor Misco Que nos ha acompañado un poco Y que por las mañanas Se mete unas palizas Con el señor Link Y en Zalda A Misco De varias horitas Ahí no sé si Hoy iba por un dragón No sé si al final Se ha pasado al dragón o no Dragón creo que era O algo así Y tenías un poco de miedito Pero no sé si os lo ha pasado De todas formas La respuesta En el canal de Misco Games Y sus directos de tweets Que casi todos los días Entre semanas Hace directos Y de bastantes horas Y bastante buenos ¡Nada! Nos vemos en el siguiente Gorka con K O Planeta Xbox Ponedos campanilla En todos Y un aviso Cuando ponga algo Y si enteraréis Cuando pongo Que seguro que lo pongo Sigo, sigo Dice Sí, sí, sí ¿Se lo has pasado el dragoncillo? Enhorabuena Yo me he pasado una serpiente La señora del fuego Del volcán No he podido El primer dragón hecho Ah, que también hay varios dragones Tú entre los de Goth of War ¿Cómo eran? Las Valkirias ¿No? O como se llamaban Y los dragones Vas a hacer toda la ristra Para tenerlos ahí En las dos manos Dragones del Zelda Valkirias del Goth of War A ver si empieza el Goth of War Bueno, cuando llegue más ¿Cuándo sale el Ragnarok? Poco meses antes de empezar El Ragnarok Es en febrero o marzo Tengo que empezar el Goth of War Nada más Que si os quiere Chao Me voy a tomar una cervecita Que es viernes Y a descansar Que he trabajado de noche Y he dormido muy poco Adiós Bueno Fuegos, artificio Esto es Valencia La falla Los mesclés Hasta luego Chau ¡Gracias!